Una excelente noticia, fíjese que todas las mujeres embarazadas que presenten una urgencia propia de la gestación deben de ser atendidas en cualquier institución de salud sin importar si son derechohabientes o no. Esto es posible gracias a un capítulo que se adicionó a la Ley General de Salud, la cual señala que las mujeres tienen que ser atendidas de manera inmediata y con calidad las 24 horas del día todo el año.